En esta ocasión les vamos a cantar una canción que se titula El es Jesús, con todo el cariño para ustedes. Tenemos un invitado a mi hermano, Alfredo, que nos va a ayudar en la batería eléctrica, creo que sí, así que ahí va, espero que les guste. Estoy enamorado, lo declaro en este día de dos veces. Este alguien que me ama y me comprende, y aunque me falle no se vuelve diferente. Sin importar lo tuyo de la circunstancia. Él es Jesús, que me acepta así, tal cual soy. Él es Jesús, tanto es su amor que aceptó la cruz. Él es Jesús, que dio su vida por mi perdón. Sin importar el sacrificio, hace no morir. Brindando todo por amor a mí, y se lo entrega a mí. Se da el cuerpo y sabe para que yo lo reciba y viva en ti. Yo también vivo en ti como Dios. Me tiene cautivar, es glorioso, majestuoso, ensalzado. Y yo siempre quiero ser siempre amado. Aunque me pierda y no regrese en un buen rato. Buscando amor para el mundo, no espero usar. Me arrepiento y regreso al camino. Los brazos abiertos siempre me recibe. Voy a Él y me dice, hijo hermano. Él es Jesús, que me acepta así, tal cual soy. Él es Jesús, tanto es su amor que aceptó la cruz. Él es Jesús, que dio su vida por mi perdón. Sin importar el sacrificio, hace no morir. Le canto todo por amor a mí. Él es Jesús, que me acepta así, tal cual soy. Él es Jesús, que dio su vida por mi perdón. Él es Jesús, que dio su vida por mi perdón. Él es Jesús, que dio su vida por mi perdón. Sin importar el sacrificio hace todo morir dejando todo por amor a mí Que se entrega a mí, que se da el cuerpo y sangre para que yo lo reciba y viva en mí Que yo también viva en mí, que se da el cuerpo y viva en mí